La historia de un hombre libre y alegre Amigos, la historia que voy a contarles es de hace muchos años, de hace un montón de años Tantos que si se los digo a ustedes no se lo van a creer A ver, déjenme sacar la cuenta Pues sí, si los números que yo aprendí hace ya también un montón de tiempo no me fallan Esta historia comenzó hace unos 800 años Muchos, ¿verdad? Pero lo bonito de esta historia es que aunque debía ser vieja y estar ya llena de polvo y olvidada, habiendo pasado tanto tiempo Se conserva tan nuevecita como si fuera flor acabadita de cortar O un vestido que uno se estrena Y yo creo que es porque la historia de este hombre, de este Francisco del que vamos a hablar Nos sirve a nosotros para ahora mismo Para este tiempo nuestro Como si hubiera pasado ayer y estuviera fresquita Por eso es que se la quería contar Porque creo que les interesará Sí, hombre, sí Bueno, pues vamos con la historia Sucedió en Italia Un país que queda bastante lejos de aquí Dentro de ese país tenemos que irnos a un pueblecito chiquito Que se llama Asís En él hay varios comercios, varias iglesias Y las casas de unos cientos de familias Asís es un pueblo muy bonito, rodeado de montañas En el invierno hace mucho frío Las casas son como el paisaje Y tienen el techo en forma de montaña Para que la nieve resbale y no se quede amontonada en los tejados Las calles están hechas con grandes piedras Y la gente viaja y va de un lado a otro a caballo En Asís hay una tienda muy conocida En donde se venden telas, cueros, pieles El dueño de la tienda se llama Pedro Bernardone Vamos a pedir permiso para entrar en su casa Porque en esta casa, en Asís Hace unos 800 años Es donde empieza la historia de Francisco Pedro Bernardone Pero no sabes de verdad, de verdad ¿Cuándo volverás a Asís? Si lo supiera, querida Pica, te lo hubiera dicho Te hubiera dicho el mes exacto Hasta el día exacto Pero no lo sé, mujer Francia está lejos Y además, todo depende de cómo vayan los negocios por allá No sé cuándo llegarán los mercaderes al puerto En donde tengo que esperarlo La venta y la compra de tanto género no se resuelven dos días No, si yo entiendo todo eso No lo entiendes, Pica Porque tú no sabes nada de negocios Bueno, no sé de negocios Pero sé de hacerte el pan Y de coserte la ropa cuando te la has roto viajando a caballo por ahí ¿Qué sería de ti si yo no estuviera a tu lado? Mujer, si ya lo sé, ya lo sé Y tú también sabes que yo te quiero mucho A mí mucho me quieres Pero a este hijo que vamos a tener no sé yo si lo quieres Mira que irte tan lejos Y yo estoy a punto de dar a luz casi Y dejarme aquí sola y... No te quedas sola Terina está contigo Mujer, los mercados tienen sus fechas y no esperan por nadie Yo tengo que ir a Francia Es mucho dinero el que me juego en este viaje Ese dinero lo quiero para nuestro hijo Para darle una buena educación Para que pueda vivir como un gran hombre Pero tú no lo quieres tanto como yo, Pedro Bernardone Nuestro primer hijo Después de tantos años esperando... Dale con lo mismo Pica, tú lo llevas contigo por eso dice que lo quieres más Pero espera que yo vuelva de Francia cargado de plata Y de telas nuevas que aquí no se conocen y lo vea Yo necesito ver y tocar para querer, Pica Yo quiero verle la cara al muchacho Y ya puedes arreglarte para que sea varón Porque yo necesito a alguien que me ayude en el comercio ¿Y si nace una niña? Ni hablar, arréglate como quieras Pero ha de ser niño Yo necesito un heredero para mi fortuna Un Bernardone que siga al frente de mi comercio Y gane tanto dinero como su padre Prepárate, Pica Si a la vuelta de Francia no me estás esperando con un varón fuerte Y amigo de los negocios Bueno, ya ven ustedes cómo es este señor Pedro Bernardone Les quería decir que en aquellos tiempos Los comerciantes eran gente que vivía muy bien Llegaban a ser grandes fortunas Había aún muy pocos comercios Y los que los tenían eran poderosos Y por eso se les subían un poco los humos a la cabeza Adiós Adiós, Pedro Bernardone Adiós Ay, querida No sabes la angustia que me da pensar Que cuando el niño nazca Él no va a estar Pero señora Si él no es partero Ni nada de eso ¿Cuándo se ha visto que el papá del muchachito Haga falta en el parto? Si lo único que hacen los hombres en ese momento Es estorbar Mire la señora Y entre adentro Y no se me quede ahí en la puerta Que ya no se vea el señor Y usted está cansada Y tampoco le conviene llorar ¿Qué dice la gente Que si la mamá llora mucho Cuando ya falta poquito Para que dé a luz? Pues que el muchacho Nace con los ojos torcidos ¿Y tú crees eso, Terina? Señora Pica Fíjese usted En ese Romualdo medio visco Su madre La Frigia Ha sido siempre una llorona Yo digo que por algo Habrá salido así el muchacho Con los ojos revirados Bueno Pues no lloro más Lo que me preocupa, Terina Es que Pedro Bernardone Quiere de todas formas Que este hijo no es niña Ay, señora Él se piensa que porque manda En su comercio Y en sus trapos Y en sus telas ¿Va a mandar sobre esto? Que es cosa solo del poder de Dios Mire la señora De no afligirse ahora por eso Porque entonces Niño o niña Va a salir nos visco Se lo digo Y créamelo Pedro Bernardone Quiere que sea su ayudante En el comercio Le quiere enseñar Desde chiquito A ser entendido En esos asuntos ¿Y si al niño Le da por aficionarse A las cosas De los militares? Pues no creo que a Pedro Bernardone Le hiciera ninguna gracia Él quiere un comerciante Ay, este señor Lo que le gusta a él Es lo que uno tiene que hacer Pues mire usted Que si el muchachito Le sale rebelde Ay, espero que el señor Me conserve la vida Para verlo Si así fuera Nunca se le ha metido Nada en la cabeza Al señor Que no saliera con ello Adelante A lo mejor es su mismo hijo El que le enreda la madeja Ay, Aterina Si bien sabe la señora Que quiero al señor Como un hijo Pero me divierte Verla rabiar El bigote Se le pone de punta Como si fuera Un gato erizado Bien Ya conocen ustedes A la familia Paloma pica Un pan de buena Su marido Pedro Bernardone Un hombre de negocios Terina Una sirvienta muy lista Que los quiere mucho A los dos Y que tiene casi más ganas Que ellos mismos De que el niño Que esperan llegue Porque necesita Sangre nueva En la casa Para sentir Que ella no está tan vieja Para olvidarse Un poquito De todas las ganas Que tiene ya Pasaron las semanas Y pues ya Ya Que llegó el momento Del nacimiento del niño O de la niña ¡Ay! ¡Tedina! ¡Ánimo señora! ¡Pedro Bernardone Es tan lejos! ¡Tedina! ¡No de eso ya señora! Que el niño Que está naciendo Es el que está cerca Y el único que importa ¡¡Ahí! ¡Ahhh! ¡Ahí! 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 Señor bendito, mira con compasión a mi señora Y a ese niño o niña que va a nacer Que se haga tu voluntad, Dios mío Pero líbralos sobre todo de los ojos torcidos Amén Amén Niño o niña Niño señora, es un varón y bien grande Ay, ay, ay chiquillo Que Dios me conceda vida para verte pelear con tu padre ¿Ves señora Pica como ya pasó todo? ¿Cómo se siente? Mejor, Terina, mejor El primero siempre asusta más, por lo nuevo Yo como ya he hecho de partir en 500 partos Eso es imposible, Terina Es posible, en mi imaginación Ay, sabe la señora que me gustan tanto los niños que... Y como Dios ha querido llevarse a los míos Bueno, bueno, no hablemos de cosas tristes Que si nos ponemos a llorar Todavía se le pueden torcer los ojos a este niño que nos ha regalado el cielo Bueno señora, ¿y qué nombre le vamos a poner? Juan ¿Juan? No le había oído nunca decir a la señora que le iba a poner ese nombre Terina He pensado tantas veces en la historia de Isabel La madre de Juan el Bautista En tantos años como estuvo esperando tener un hijo Que usted cree que es la misma historia No tanto, Terina No he esperado tanto como ella Pero un poquito sí Mira El hijo de aquella Isabel La prima de la Virgen María Ese hijo tan esperado Se llamó Juan Por eso quiero que el nuestro también se llame así Yo oí decir un día a un monje sabio Que Juan significa Dios está de parte nuestra Terina Dios ha estado de nuestra parte Dándonos este hijo Lo que más deseaba Por eso quiero que el niño se llame Juan ¿El comerciante Juan? ¿El mercader Juan? ¿El militar Juan? ¿Le suena bien a mi señora? Sí Me suena muy bien, Terina ¡Oh! Pues a él parece que no le suena tan bien Ya ve cómo ha protestado Muy bien, Juanito Parece que nos vas a salir rebelde ¡Ja, ja, ja, ja! El niño, el Juanito Nació temprano por la mañana Cuando la gente de Asís Enteró de que Madonna Pica Había tenido su primer hijo Fue corriendo a la casa de Pedro Bernardone A felicitarla Y a ver al chiquito Todos sentían que su padre No estuviera tan lejos de su casa En aquel día tan grande Cuando fue cayendo el sol Todos volvieron a sus casas Y Madonna Pica Quedó sola con Terina ¡Vaya con el Juanito este! ¡Que abre y cierra de puertas Todo el día por causa suya! Así pasó cuando nació Juan el Bautista ¿Recuerdas, Terina? Cuando los vecinos y parientes Se enteraron de que el señor Había mostrado su misericordia con Isabel La felicitaba Bueno Ahora a ver si este Juanito Duerme toda la noche Y la señora descansa Y tú también, Terina Y yo también, señora Esta noche me voy a quedar aquí Más cerca de usted Por si me necesita para algo Gracias, Terina Has sido muy buena partera Después de 500 casos ¡Cómo iba a ser mala! ¡Ja, ja, ja! Así se fue quedando oscuro y callado El nacimiento del niño Había sido la gran noticia de aquel día Todo el mundo había comentado La alegría de Madonna Pica Y se habían alegrado con ella Y cuando ya era de noche Bien, bien cerrada Alguien atravesó las calles de Asís Ay, ¿qué es esto ahora? ¿Qué pasa, Terina? Tranquila, la señora Llaman a la puerta Pero, Dios mío ¿A quién se le ocurre a estas horas? Dios te guarde, Terina Así sea ¿Qué quieres a estas horas? ¿De dónde vienes? Veo que te acuerdas de mí Claro que me acuerdo, viejo andarín ¿Pero qué quieres a esta hora? Vas de camino como siempre ¿Cómo siempre? Pues mira Esta noche no puedo darte un sitio Para que duermas aquí Mi señora y yo estamos solas No vengo a eso hoy Tampoco están ustedes solas He hecho un viaje desde muy lejos Me enteré que la señora había tenido un hijo Me dio una gran alegría Yo vine porque quería ver a ese niño Es el hijo de una esperanza muy grande y muy larga Muy bonito ¿Pero a quién se le ocurre a estas horas? El niño está ahora dormido, viejo Y la señora y yo también lo estábamos Y mira, nos has despertado No podías venir mañana Me han dado muchas leguas para llegar hasta aquí Para verlo Tengo que seguir andando esta misma noche Karina ¿Qué pasa? ¿Quién es? Espérate un momento Me llama la señora Señora Pica Ese limonero Ese pobre diablo Que a veces duerme en el sótano Le da la enhorabuena Y quiere ver a nuestro Juanito Tan tarde Dice que viene de muy lejos Solo por verlo ¿Qué hago? Ya le he dicho que si tanto le interesa Que vuelva mañana Pero dice que... No, Karina, no Coge a Juan Y llévaselo Para que él también lo vea Y busca el cantil grande Para que lo vea bien Como diga la señora Yo lo que tengo Es un sueño cortado por la mitad Que no me aguanto Lo que quiero es poder seguir durmiendo De una vez Aquí tienes al niño Gracias, Karina Me lo dejas un momento Ay, ¿cómo? Está dormido Cuidado Descuida No lo vayas a despertar Ay, chiquillo Si tanto te esperó tu madre Tenemos derecho a esperar nosotros Muchas cosas de ti Venga, muchacho Despierta a tanta gente Como anda dormida en este país Su padre lo que quiere Es que sea comerciante En telas como él Tienes suerte, viejo Tú lo has visto antes Que su mismo padre Está en Francia Y no sabemos cuándo regresará Creo que ya pronto estará por aquí ¿Ah, sí? ¿Y tú cómo lo sabes? De buena tinta Se lo he oído decir A unos mercaderes Que venían de allá También de negocios de esos Tú siempre te enteras de todo Cuando uno camina y camina Sabe muchas noticias Yo venía por ver al niño Y también por decirle a la señora Pica Que su marido ya viene pronto Lo sé Oye, tú que sabes tantas cosas Dime, ¿tú crees que el niño Sacará los ojos torcidos? Su madre ha llorado mucho Cuando estaba embarazada Y dicen No, Terina, no Yo creo que no Yo creo que la mirada De este muchacho Será muy derecha Que su mirada Será limpia Yo espero que sea Un hombre muy importante ¿Tú crees? ¿Lo has despertado tú? ¡Pum! Pero sí ha estado un grito Mira, viejo No sé lo que será este muchacho Pero seguro que se ha despertado Para protestar de lo que hablábamos de él Rebelde sí creo que nos va a salir ¡Se le nota ya! Los invitamos a escuchar El próximo capítulo de Francisco Una producción serpal Escrita por María López Vigil ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!